Fue un buen partido, bueno, empezamos los dos equipos a un buen ritmo, a un ritmo muy alto y bueno, creo en la primera parte creo que fue de ellos, pero en la segunda parte salimos enchufados y bueno, conseguimos empatar, estuvimos también a punto de lorgar el 2-1, pero bueno, el fútbol es así y en el último minuto es un penalti tonto, que bueno, nos dio la derrota. Si el equipo es muy competitivo, tenemos una buena plantilla y es verdad que bueno, hemos tenido una racha buena de ganar puntos, ahora también estamos compitiendo, contra el Castilla compitimos aunque no conseguimos los tres puntos esos y bueno, nuestro objetivo al final va a ser eso, conseguir los mayores puntos posibles compitiendo y bueno, ahora esta semana nos toca un buen partido para conseguir esa meta. Sí, bueno, nuestro objetivo al final sería pues mantenerlos arriba en la tabla, pues consiguiendo los tres puntos cada semana, cada fin de semana y bueno, pues con eso conseguiríamos más tranquilidad a la hora de jugar, a la hora de competir y bueno, pues también sería otro objetivo pues como todos los finales, pues conseguir esa mejoría personal, esa mejoría colectiva. Esta semana, bueno, nos toca contra un equipo que bueno, está debajo en la tabla de la clasificación, pero bueno, será un equipo difícil que bueno, últimamente está sacando muchos puntos en casa sobre todo, con el cambio de entrenador también, bueno, están defendiendo, creemos que mejor, están cerrando muchas líneas, bueno, sabemos que va a ser un partido muy difícil y para nosotros es importante pues conseguir esos tres puntos para mantenerlos ahí encima de la tabla.